9 años de revolución ciudadana, vive la patria. La revolución ciudadana, un sueño que comenzó a construirse con las manos de todas y todos los ecuatorianos desde el 2007. La voluntad de todo un pueblo consolidó este sueño para plantearse con firmeza el reto de recuperar la patria. Ahora los ecuatorianos nos sentimos orgullosos de todo el progreso que hemos construido juntos. El gobierno nacional está de aniversario, un año más de haber triunfado contra la partidocracia. Triunfo que nació desde las entrañas populares y se mantiene gracias al apoyo incondicional de las mismas, que no han cambiado su horizonte, el buen vivir. El ámbito social ha sido sin duda una de las prioridades en estos 9 años. La revolución ciudadana ha invertido más de 56 mil millones de dólares que incluye a los sectores de inclusión social, desarrollo urbano y vivienda, trabajo, educación, salud, movilidad humana, economía popular y solidaria, cultura, deportes y consejos para la igualdad, entre otros. Conozcamos más en el siguiente video. La inversión social de la revolución ciudadana representa más de 56 mil millones de dólares. Una obra social emblemática cada 15 días en todo el territorio nacional durante estos 9 años. 1.5 millones de ecuatorianos superaron la condición de pobreza por ingresos. En el área de seguridad social, en 2006 existían 1.401.935 personas afiliadas al Seguro Social General. A diciembre de 2015 tenemos 3.182.642 logrando superar la meta de alcanzar esta cifra prevista para el 2035. Los afiliados al Seguro Social Campesino en 2006 eran 173.000. A diciembre de 2015 son 386.000 personas. En salud se construyeron 11 nuevos hospitales, 51 nuevos centros de salud y 11 hospitales emblemáticos fueron repotenciados. Las atenciones de salud pasaron de alrededor de 16 millones en 2006 a más de 39 millones en el 2014. La confianza de la población en el sistema de salud pública se observa en el aumento de las personas que acuden como primera acción a un agente de salud público. En octubre de 2012 se institucionalizó la política pública intersectorial de primera infancia, estableciéndose como prioridad la inversión pública para los servicios de salud, desarrollo infantil y educación inicial destinados a niñas y niños de 0 a 5 años. La revolución ciudadana ha construido hasta el momento 69 centros infantiles del buen vivir. No hay duda de que este gobierno se ha preocupado de las personas con discapacidad como ningún otro. La pensión asistencial para personas con discapacidad en situación de pobreza incrementó su cobertura en 25 veces. En el año 2006, 5.039 personas recibían la pensión. En el 2014, la cifra subió a 128.477 personas. Solo en 2015, el Ministerio de Inclusión Económica y Social atendió a 33.558 personas con servicios de cuidado y atención. Desde 2009 hasta 2015, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda ha entregado 11.192 viviendas a personas con discapacidad. Estas cuentan con modificaciones para mejorar la accesibilidad, como son rampas, manubrios y pisos especiales. En educación, se construyeron 58 nuevas unidades educativas del milenio y 5 unidades educativas emblemáticas fueron repotenciadas. De 2007 al 2014, el número de matriculados en Educación General Básica se incrementó en 1,4 veces. La entrega de alimentación, textos y uniformes contribuyó a romper las barreras de acceso para lograr la universalización de la Educación General Básica. Del 2007 al 2014, el número de matriculados en Bachillerato General Unificado se incrementó en más de dos veces, pasando de 295.078 a 621.986 estudiantes matriculados. Más de 39.000 estudiantes con discapacidad están siendo atendidos en el Sistema Educativo Nacional. En 2006, la inversión en educación alcanzó 1.171,93 millones de dólares y para el 2014 creció a 3.191,10 millones de dólares, es decir, un incremento de 2,7 veces. En el área deportiva, desde el 2013, se cuenta con el Programa de Alto Rendimiento Deportivo, mediante el cual se brinda todo el apoyo necesario a 305 atletas que representan la élite deportiva nacional. Se invirtieron 12 millones de dólares al año en este programa que ha transformado el deporte de alto rendimiento en el país y que ya cuenta con 5 centros activos de alto rendimiento. Nueve años de Revolución Ciudadana. Vive la Patria.